Hoy hace 250 años que nació uno de los mexicanos más limpios, más auténticos, más valientes y más talentosos de nuestra historia, Don José María Morelos Zipabón. Morelos logró conjugar en una misma personalidad diversas facetas, la de sacerdote que le permitió emerger de su humilde condición y a la vez cultivar su intelecto y acceder a una fe que habría de regir su conciencia, la de militar, conforme a la cual su carácter innato le permitió intuir las más duras batallas y salir victorioso. Me siento muy conmovida, primero por haber sido la oradora oficial en este evento, que yo creo que no es para menos, estamos celebrando el 250 aniversario del natalicio de un gran héroe de nuestra patria, Don José María Morelos Zipabón, y para mí es un orgullo haber dado estas palabras al público, a la gente, a los funcionarios, a todos los que nos acompañaron, de verdad que creo que si todos retomamos un poquito el legado que nos dejó el generalísimo, vamos a poder servir mejor a Oaxaca. Que renueven la relación entre la sociedad y gobierno, y sin duda requerimos de nuevas voces dentro del gobierno para lograrlo. Hoy más que nunca necesitamos de una visión a largo plazo, una visión como la que Morelos plasmó en los sentimientos de la nación. Solamente así podremos estar a la altura de nuestros tiempos.